¿Cómo podemos ser tan... diferentes? Tu profesora te ha dado un libro muy difícil, como Tabea. ¿Qué le pasa a tu padre? ¿Por qué parece retrasado? Es que lo es. Tú no eres como los de nuestros papás. Lo siento. Papá, tengo mucha suerte. Ningún padre viene con sus hijos al parque. Nadie duda que quiera su hijo. Esos zapatos se iluminan. Pero su capacidad de inteligencia es la de un niño de siete años. ¿Nos darán un globo por comprarlos? ¿Sompranos? Sí, a todos. O solo a ella. Lo que nos preocupa es que ocurrirá cuando Lucy tenga ocho años. Considero que no es conveniente que la niña permanezca en su casa y ordeno que se le aparte de él. ¿Por qué Lucy no viene a casa conmigo? Tendrás que buscarte un abogado. Es el mejor aluncio que he visto en las páginas amarillas. ¡Es usted mi abogada! Sí, exacto, soy su abogada. Tenemos que hablar y solo dispongo de cinco minutos. Verde será adelante. Conduce a más velocidad que los demás. ¿Ella va a ayudarnos? Aspira siempre a lo máximo, Lucy. Creo que no sabe muy bien a lo que se enfrenta. Tiene que ser firme en esto. Tiene que luchar con ella. Pero no sabe lo que es. Intentarlo, intentarlo una y otra vez sin conseguirlo nunca. Puedo soportar los otros nueve asaltos. Pero tiene que ser sincero. Piensa como ellos. Sam no puede cuidar a Lucy. Lo que yo piense no importa. Solo importa si ganamos. Pero me importa a mí. ¿Verdad que sabes que necesitas más de lo que tu papá puede darte? Solo necesito amor. ¿Qué le hace pensar que puede criar a una niña de siete años? Todos los padres tenemos esos momentos. ¿Y con diez años? Momentos en los que su labor constituye un desafío tan increíble. ¿Y con trece? Que te sientes como un retrasado. Tiene seis años más avanzada que usted. No quería otro padre que no fueras tú. ¡No han oído! ¿Por qué no escriben eso? Es cuestión de paciencia. No me preocupa que yo haya sacado más provecho de esto que usted. Es cuestión de escuchar. ¿Papá? ¡Que estoy aquí! Es cuestión de amor. Yo soy Sam. Era barco. ¡Hola, soy Sam! Es un mensaje del contestador. Creo que deberías parecer más extrovertido.